hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo eliminar una cuenta en vk es una red social que se parece a facebook bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos entramos a nuestra cuenta vk y luego nos dirigimos acá donde aparece nuestra imagen de perfil le vamos a dar allí y luego éste se nos va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice settings que en español significa configuración entonces de allí éste nos van a aparecer una serie de opciones verdad acá en general y vamos a la parte de abajo vamos a lo último entonces acá dice tú puedes borrar la cuenta aquí y le das donde dice aquí o here entonces acá nos van a aparecer una serie de opciones en la cual tú vas a seleccionar la que tú creas conveniente entonces selecciones alguna de ellas entonces éste le vamos a dar donde dice del link a con o borrar cuenta y de esa manera estaríamos borrando nuestra cuenta de vk de una manera muy pero muy rápida y sencilla